Nos damos cita hoy aquí en el Boulevard, finalizando ya este Festival Gastronómico Sabor a Málaga. Y que bueno, pues parece ser que este año, pues hay muchos puestos, se ha desarrollado todo por las tardes, y me dicen los estanques, he hablado con ellos, que fenomenal. Así que yo todavía no he terminado de verlo, porque hay muchísimo que ver, y voy a seguir viéndolo, degustando y comprando también aceite de acebuche, que es una maravilla para untar la piel y para tomar también. Así que tenemos la esencia de todos los productos de Málaga, y bueno, pues hay que venir a saborearlo, bueno, si no ahora aquí, en otras ediciones. Hablamos con Juan Manuel Moreno, con esta panadería pan piña, que esto es pa' mojar pan, pa' mojar mucho pan aquí porque tienes el mejor pan de la comarca aquí de Málaga, y estamos con esa edición de Sabor a Málaga, y no he hablado de sus panes, porque hay mucha variedad y han ido evolucionando con el tiempo, y ahí lo vemos, con oro y plata además, ¿no? Sí. ¿Habéis tenido un premio recientemente? Sí, este domingo pasado nos dieron mejor panadería de España en innovación. Sí, y... ¿Y que tiene tu pan que no tenga otro pan? Pues el ingrediente más importante, mucho amor, el que le damos. Muy importante, bueno, ¿de qué año nace la panadería y la evolución que habéis tenido hasta ahora? Pues la panadería empezó en el 1940 por José Piña Alba, por eso se llama la panadería Pan Piña, por el apellido del fundador. Nosotros hace nueve años y medio nos decidimos, querían cerrar la panadería y queríamos nosotros seguir. Yo no soy el abuelo de mi mujer, el fundador, y yo quise entrar a la panadería, empezamos a fabricar pan, pero todo el mundo fabricaba pan y lo malbarataban, y en negocio decidí hacer panes saludables, especiales, diferenciarme a los demás, y ya fabricamos más de 120 variedades de pan. Bueno, ya tú sabes ahora que hay también enfermedades que han salido, del sin gluten, de tal, de muchas cosas que también hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y también elaboráis pan para todo el mundo. Para todo el mundo, panes sin levadura, hacemos ocho tipos de panes sin levadura, de maíz, de espelta, de quinoa chía, de sarraceno, de avena, de espelta centeno y de centeno con mijo. Ocho, ahora mismo en el mercado nadie está haciendo tanta variedad de panes sin levadura para gente que necesita tener un pan variado. También hemos evolucionado con el mollete malagueño, que también lo estamos haciendo de quinoa, no me queda ninguno agotado, molletes de quinoa, molletes de espelta, molletes de maíz, lo distribuimos aquí por la costa del sol, en Marbella, en San Pedro, en Estepona... Bueno, ¿cómo ha ido la feria estos días? Muy bien, muy bien, ya San Pedro nos conoce y esperan a buscarme y todos los días abarrotados de gente, lleno. Pues enhorabuena por tu producto, ¿vale? Que con pan y vino se anda el camino, así que el pan ya lo tenemos, así que vamos a seguir andando el camino, gracias. Venga, a ustedes. Bueno, vemos también a David Canca relajándose, que ya dentro de unos momentos tiene su evento y me imagino que va atando cabos, o sea, atando cosas, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu proyecto? Que viniste a la tele contándome y que, bueno, ya está en puertas, está ya, ¿no? Ya estamos ahí, ya queda un mes, un mes. Bueno, estamos aquí viendo amigos. Vamos a cuenta atrás, cuéntame. Bien, bien, vamos ya sin dormir muchas noches. Y bueno, viendo a compañeros, viendo amigos que vamos a tener también allí con nosotros, vamos a tener a Pampiña, que lo habéis visto ahora mismo, vamos a montar un obrador para hacer pan en directo los tres días. Ya tenemos como 20 restauradores que van a estar cocinando en directo. Vamos a tener la asistencia de Richard Alcaide, de Hitor Perurena, de Álvaro Chaparro, de Verónica Hidalgo, Mi España 2005 como madrina, María Villalón como cantante, la cantante rondeña. Ya confirmado, ¿no? Confirmado. La selección española de cocina parte de ella, con Carlos Durán, con Fran, con Dani Peinado, de la OVE, ya el cuerpo es total, ya ha cogido cuerpo. ¿Y está cerrado lo que son los stands o está todavía abierto, por si hay alguno que quiera participar en algún producto que todavía no esté? Todavía está abierto, todavía está abierto, porque esto es como todo, esto justo se está acercando, la gente se está animando. Cuando queda un mes te asustas, pero ahora ya... ¿Recuerda la página web o el teléfono para todo aquel que esté viendo el programa y diga, bueno, pues yo soy de un pueblito, lo he visto por internet, pero quiero participar con mi producto? Pues bueno, Estepona Gastronómica en Facebook, o bien el 652-08-0498, que es el teléfono de la organización, David, que soy yo, y bueno, el 21 al 23 de julio, Paseo Marítimo de Estepona, de 7 de la tarde a 2 de la mañana estaremos operativos. Bueno, y una última pregunta, ¿qué te ha parecido esta feria de gastronomía, Sabor a Málaga, esta edición? Perfecto, perfecto, esto hay que hacerlo, yo creo, mucho más, en muchos sitios, y el proyecto de Sabor a Málaga cada día crece más, y bueno, yo he estado los tres días aquí, y cada vez he visto más afluencia, cada año más asistencia, los productores más contentos, y esto quiere decir que la gastronomía está en un enclave importante, que es la Costa del Sol. Muchas gracias, y nos vemos en lo tuyo. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, vamos a parar también en este stand, porque ellos están muy cerquita, están en Manilva, y es la cerveza de selección, que está deliciosa. Además, ellos colaboran con causas benéficas, como lo vimos ayer en Fundatur, y hoy pues están aquí, con Sabor a Málaga, claro que sí, y es que ellos son extranjeros, vienen de fuera, pero enamorados, enamorados de la tierra, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, aquí nos trae la cerveza, y vemos qué lujo ya el envasado, mira qué cosa, qué delicia. Bueno, pues cuéntame un poquito, que vemos aquí a Martín Medias, a Tegui, y lo que ha cuidado de tu cerveza selección. Sí, él ha encantado nuestra cerveza, y así cuidamos el proceso de toda la elaboración, para que siga igual, y la gente aquí, están encantados todos, de cuánto sabor tiene nuestra cerveza. Bueno, ya vais creciendo cada año más, ¿no? Desde el año que nos conocimos, ¿hasta ahora cuánto ya han transcurrido? ¿Tres años o dos años? Sí, ya, por tres años más, sí. ¿Y estáis exportando también fuera de Estados Unidos? Sí, exportamos a Dinamarca, y ahora vamos a empezar en Noruega, y quizás Suecia también, y vamos a ver a Estados Unidos, si se presenta también en el mercado. Sí, porque sois luchadores, trabajadores, y tenéis un buen producto, así que salud. Salud. Y que sigáis creciendo hoy cada año, gracias. Vale, muchísimas gracias. Esto es este, que es un charni y una salsa india, que eso saca en la carne, así que sabe a curry, es salado, y el resto tenemos, todo es dulce y algunas son un poco saladas, porque son de verduras, y luego tenemos algunas también picantes. ¡Guau, amén! Esa sí la pruebo yo. Tenemos de pimiento, pero esa se está acabando, y de aceituna y guindilla. Bueno, total, esta es la que pica, ¿no? Sí, esa pica. Que ya veo yo que está teniendo mucha aceptación, ¿no? Sí, como ya nos queda un poquito... Y esa también, ¿no? Esa pica un poquito más todavía. Esa es ya lo que le gustan los sabores fuertes. Pues venga, nos vamos a atrever con la picante. Bueno, gracias, gracias. Mira, bueno, vamos a probar la picante. Vamos a estar aquí un poquito, y ahora te voy a decir a qué sabe. Vamos a ver esta picantita. Vamos a ponerle así, de chile. Vale, vamos a ver. Mmm. Está deliciosa. Tiene aceituna, chile, esto para el aperitivo. Tenemos que tenerlo, ¿eh? Bueno, toma, te lo doy. Bueno, hablamos con Fernando Martín, que ya que ha sido un amigo, porque lo he entrevistado tantas veces, porque es que tiene mejor aceite. Y además, aquí al ladito, en Monda, que no nos tenemos que ir por ahí ni a Jaén ni nada. Aquí al ladito, ya habéis visto ya cómo vamos avanzando, qué botella más bonita, qué presentación tan divina. Claro, ¿verdad? Que cada vez más, creciendo, creciendo. ¿Qué tal? Cada vez vamos... Hola, buena. Me llamo Fernando y producimos el aceite de Monda. El aceite que hacemos ahora mismo es un aceite de manzanilla loreña, que es el que tenemos aquí. Es un aceite de selección. Hemos sacado nuevos, son de olivos milenarios. Este, para sacar una partida... Porque ya es una esencia, esencia del aceite. Es un aceite especial, ¿no? En el que hacemos varias partidas hasta que sacamos una que nos gusta mucho, mucho, y esa es la que dejamos para hacer la selección. ¿Cómo se lo había hecho este año? Este año hemos hecho sobre 100.000 litros de aceite. Ya quieren que lo lleve fuera, pero que todo se queda aquí y no da ni tiempo de llevarlo a ningún sitio. Se vende por aquí, por toda la zona de aquí, y también mandamos mucho para afuera, para el País Vasco, Barcelona, y también para Alemania, también se manda alguno. Muy bien. Se ha ido bien, ya vemos que tenéis aquí este color, esos sabores, esos aromas, y que acompañan con todo, porque vamos, ya en una casa no puede afastar. Esto para la tostadita, para el toque, al gazpacho, para todo. Además, este aceite, la diferencia que tiene con otros aceites es que son más dulces. Son aceites más dulces, entonces no potencian más el sabor del pescado, no compite con el sabor. Es lo que influye en la comida. Y bueno, también tenemos, si queréis ver esto. Claro, queremos ver todo, mira qué cosa más bonita, bueno, pero qué preciosidad. Esto es un aceite de acebuche. De esto se necesita 20 litros, 20 kilos de aceituna para un litro de aceite. Es un aceite de aceituna sin pequeñillas, se coge en el monte, y es como cosmética, se lo puede echar la piel. Y esto es una maravilla, vamos. Y... Esto te lo hundas, y en cinco minutos la absorbe la piel totalmente. Y ahora mismo la gente está muy contenta con este tipo de aceites. Pues enhorabuena, eh. Que se vaya produciendo también, eh, y creciendo. Bueno, estas patatitas, ¿dónde vienen? ¿Qué tienen tan buena pizza? Estas patatas vienen de Málaga, patatas fritas para concesos. Además son patatas totalmente artesanas y están reguete buenas. Claro que sí, no llevan ni conservantes ni colorantes. No llevan nada, esto, ni ton, ni ton, esto no llevan nada, 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 nada. Y además tenemos en oferta un cucurucito y un euro, dos cucurucitos, dos euros. Sí, que sí, ¿para qué no se va a hacer su cucurucho paseando por aquí, por este sabor amado? Vamos a llenar todo San Pedro entero de patatas y marbella. ¿Cómo se ha dado la feria todos estos tres días? Bueno, bien. Sí, contentos. Sí, sí. Pero todo el mundo con su cartuchito, así que mal notadito. No, 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 hemos espapelado casi San Pedro de patatas. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos hace ilusión también pararnos por productos que conocíamos y que me parece muy bien darlo a conocer aquí a todo San Pedro y a los que vengan también de fuera. Porque merece la pena, merece la pena conocer buenos productos y ellos nos van a decir que nos han traído a este sabor a Málaga. ¿Qué tal tu nombre? Mi nombre es Alberto García. ¿Qué has traído a sabor a Málaga? En el cual tenemos un tinto joven, 100% Shiraf y un blanco seco, también elaborado con Moscatel, que es la variedad blanca que cultivamos allí mayoritariamente. Es mi preferido además. Bueno, pues tenemos que decir que para todos los gustos. ¿Cómo os ha ido esos tres días? Pues el viernes, la verdad, que hubo más movimiento por el concierto que se celebró aquí, de Ojeda. Y ayer, pues un poco más tranquilo, pero sí, un movimiento pues alegre y el problema pues básicamente es el que todos conocemos, que es el tiempo. Y por eso tuvimos un horario pues un poco diferente al del año pasado, a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pues enhorabuena a M por vuestro producto, que me encanta y de verdad que lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.